Desde Tallahabamba, patas la libertad, con el respaldo de Davis Producciones, llega nuevamente la reina del folgor, Chabelita, Chabelita, Chabelita Pimentel. Chabelita, 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 Chabelita. Chabelita, 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 Chabelita. Chabelita, Chabelita, Chabelita. Con mucho cariño, para la empresa de transporte Sandía Y nos vamos recorriendo todo el Perú Y llegamos a Ciguas Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Si ves que están bien cargados, no te atrevas a cruzarlos No atentes con tu vida por ganar cuatro centavos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Si ves que están bien cargados, no te atrevas a cruzarlos No atentes con tu vida por ganar cuatro centavos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Chofercito, ten cuidado con los ríos peligrosos Y así gozamos y así bailamos ¡Eso! Para todos nuestros amigos ¡Del Departamento de la Libertad! ¡Así se cosa, así se baila! ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Como bailan las solteritas de Tayabamba ¡Eso! ¡Y en todo patás, así se zapatea! ¡Cabelita, fíjate! ¡Cabelita, fíjate! ¡La nueva reina del folclor! ¡A gozar, a bailar! ¡Con ritmo y sabor! ¡Los claveles del amor! ¡Perú!